Muy buenas gente, ya hemos hablado de cosas básicas para prepararnos para los combates, pero hoy vamos a tratar algo que sucede en los propios combates. Los problemas de estado. Los estados alterados son condiciones que afectan a nuestros Pokémon, casi siempre de forma negativa. Tienen efectos perjudiciales y pueden ser la causa directa de que perdamos un combate. Los estados alterados podrían dividirse en dos grupos, los persistentes y los efímeros. Los persistentes son aquellos que se mantienen aún a cabo del combate, mientras que los efímeros desaparecen en el momento en el que nuestro Pokémon regresa a la Pokéball. Además, solo puedes tener a la vez un estado persistente, mientras que los efímeros se pueden acumular entre sí aparte de con un estado permanente. Es decir, que no podemos estar quemados y envenenados, pero sí quemados, confundidos y enamorados. Otra diferencia importante es que las habilidades como agallas o sincronía solo reaccionan con los estados alterados permanentes, a excepción de con el sueño. Es decir, que aunque estemos dormidos o confusos, ni superan nuestro ataque, ni pasaremos ese estado al rival. Voy a hablar primero de los estados alterados, y después voy a tratar cómo causarlos, cómo curarte de ellos y cómo aprovecharte de ellos. ¡Empecemos! Los estados persistentes son Parálisis Reduce nuestra velocidad hasta un cuarto, haciéndonos atacar extremadamente lentos. Además, un 25% de las veces no podremos atacar por culpa de la parálisis. Envenenamiento Cada turno nos quita una octava parte de nuestros PS. Existe además el envenenamiento grave, que nos quita una decimos a esta parte, la mitad. Suena menos, pero es que cada turno, el daño del veneno aumenta progresivamente, y por mucho que nos curemos con restos o recuperación, acabará quitándonos todos nuestros PS en un único turno. Por fortuna, el contado se resetea si nos curamos o cambiamos de Pokémon. De este modo, si un Pokémon ha subido muchísimo sus defensas, y no podrías tumbarlo ni de 20 golpes, puedes probar a usar un tóxico. Tarde o temprano, tendrá que regresar a la Pokébol y perder todas sus estadísticas, o si no, por mucho que se recupere, no podrá sobrevivir al veneno. Quemadura Nos quita una octava parte de nuestra salud al final del turno, lo mismo que el veneno. La diferencia aquí es que la quemadura reducirá, además, nuestro ataque a la mitad. Así que la quemadura es una forma de reducir el daño que puede causarnos nuestro enemigo. Viene muy bien si tenemos un Pokémon defensivo. Congelamiento Un Pokémon congelado no puede atacar. No existe un número fijo de turnos en el que estés congelado. Cada turno, a la hora de atacar, tienes un 20% de posibilidades de descongelarte. Me ha pasado veces que me he descongelado en el mismo turno en el que me congelaron, y otras veces en las que me he tirado 7 turnos helados sin poder moverme. Sueño Al igual que con la congelación, un Pokémon no puede hacer nada mientras esté dormido, a excepción de usar los movimientos, sonámbulo y ronquido. Cuando un Pokémon está dormido, pasa entre 1 y 3 turnos dormido. En generaciones anteriores, el número era mayor, y si cambiabas de Pokémon, la cuenta de turnos se resetea. Pero a partir de la sexta generación se mantiene la cuenta y esos números. Si te duermes por haber usado descanso, siempre te despertarás cada dos turnos. Pensad que en estos números no se toma en cuenta ni el turno en el que duermes ni en el que te despiertas. Así que cuando digo que pasa un turno de dormido sería turno 1, atacas y tu rival usa o hipnosis después. Turno 2, estás dormido. Turno 3, te despiertas. ¿Lo habéis entendido? Vale, que no quiero líos. Ahora pasemos a los estados efímeros. Recordemos que estos sí se pueden acumular entre sí. Confundido. El más conocido de todos estos. El motivo por el que los Zubat son tan odiados. Fueron diseñados específicamente para ser una molestia que nos confunde. Cuando un Pokémon está confuso, tiene un 50% de probabilidades de autolesionarse en vez de atacar. Este golpe se hace como si fuera un movimiento de 40 de potencia que usa el ataque y la defensa del usuario. Así que un Rompardos haciéndose daño a sí mismo sufriría mucho más daño que un Shackle. La confusión dura entre 1 y 4 turnos en los que puedes atacar. Es decir, que si has usado hiper rayo, el turno de la carga no cuenta para el cubarte de la confusión. Así como un turno en el que no puedes atacar por la parálisis. Aunque al menos se cura cuando regresas a la Pokéball, como todos los estados efímeros. Enamorado. Bastante parecido a la confusión. Pero un poco distinto. También tiene un 50% de probabilidades de impedir que ataques. Pero esta vez no te haces daño a ti mismo. Además, un Pokémon solo se puede enamorar de otro de distinto género. Así que es inútil si lo usa o lo recibe un Pokémon sin género. El enamoramiento desaparece cuando el Pokémon regresa a la Pokéball. Pero si estás en un combate doble o triple, te afectará aunque estés atacando a un Pokémon distinto. La ventaja que suele tener el enamoramiento frente a la confusión es que no se puede curar con vallas ni con campana cura. Ni desaparece con el tiempo. Prácticamente cualquier Pokémon puede prender atracción. Amedrentado. Esto es cuando tu Pokémon retrocede por el ataque del rival. Si tu Pokémon retrocede, no ataca de ese turno. Es decir, que de nada sirve usar un movimiento para hacer retroceder al rival si este ataca antes que tú. Solo dura el turno que retrocedes, así que no tiene mucha más ciencia. Mofa. El rival se ha burlado de ti, te ha llamado gallinita y tienes que recuperar tu orgullo de macho alfa. Así que nada de usar ataques de estado. Solo puedes ir a hacer daño. Tormento. Otra forma de dar por saco que tiene el enemigo. Con esto, no podrás usar dos veces seguidas el mismo movimiento. Así que tendrás que ir alternando entre ataques. Anulado. Como habréis adivinado, la anulación te impide usar un movimiento. El último que usaste antes de recibir la anulación o activar la habilidad cuerpo maldito. Estos tres últimos efectos duran unos pocos turnos. Maldito. Ya he mencionado alguna vez el movimiento maldición. Baja vuestra velocidad, pero sube ataque y defensa. Sin embargo, si lo usas a un pokémon tipo fantasma, el efecto será distinto. El atacante perdería la mitad de sus PS máximos para realizar este movimiento. Y a cambio, maldeciría a su oponente. La maldición resta una cuarta parte de vuestros puntos de salud. Es arriesgado usarla, pero quitáis una cantidad bastante considerable. Pesadilla. No lo vayamos a confundir con la habilidad mal sueño de Darkrai. Cuando tu pokémon está dormido y el rival usa pesadilla, cada turno perderás también una cuarta parte de tus PS mientras duermas. Al despertar, este estado desaparece. Adormecido. Si el enemigo usa bostezo, te empezará a dar sueño. Pero todavía tendrás un turno más para atacar o cambiar de pokémon. Y te dormirás al final de ese turno. Si cambias de pokémon, el efecto desaparece. Repetitivo. No tiene nombre oficial que yo sepa y me da mucha pena imaginarme uno mejor, así que ahí lo dejo. Esto es lo que pasa cuando el rival usa otra vez en ti. Estás forzado a repetir el último movimiento que usaste durante unos tres turnos. Estás forzado a repetir el último movimiento que usaste durante unos tres turnos. Estás forzado a repetir el último movimiento que usaste durante unos tres turnos. Estás forzado a repetir... vale, no, perdón. Drenado. Al igual que con otros estados, perderás una octava parte de tus PS al final de cada turno. Y esa misma salud que hayas perdido, se sumará a los PS del enemigo. Canto mortal. Este movimiento tan infame. Al usarlo, todos los pokémon que lo escuchen caerán en tres turnos a no ser que regresen a la pokémon. Incluyendo al pokémon que lo usó. Cuando la cuenta llegue a cero, el pokémon se debilitará. Embargo. Si usan embargo, durante cinco turnos, el objetivo no podrá dar uso del objeto que lleve. A excepción de las megapiedras. Y también impedirá el uso del lanzamiento. En la aventura, embargo, te impide también usar objetos de tu mochila. Anticura. Sí, existe un movimiento así. Anticura impide al objetivo usar cualquier clase de movimiento, objeto o habilidad para restaurar salud. Ni recuperación, ni pulso cura, ni giga de renado, ni restos, ni vaya fiedra. Y si tenéis a absorber electricidad o algo por el estilo, en vez de curaros, recibiréis daño como si no tuvierais dicha habilidad. Ahora, identificado. Hablando de cosas que nadie usa, ¿sabéis eso que hacen los zigzagoons y matchups de usarte rastreo o profecía que nunca sirve de nada? Lo que hacen es identificaros. Esto, aparte de anular cualquier clase de mejora que hayáis hecho a la evasión, significa que si sois tipo fantasma, seréis vulnerables a la lucha y al normal. También está Gran Ojo, que tiene el mismo efecto, pero lo que hace es que los tipos siniestros le afecten los movimientos psíquicos. Lo repetiré de nuevo. Los estados permanentes se mantienen aunque regreses a la pokeball, y los efímeros no. Además, si usáis el relevo, no pasáis estados permanentes, pero sí los efímeros, a excepción de atracción. Así que si estáis con denadoras, se la podéis pasar a vuestro otro Pokémon sin querer. Bueno, ahora veamos cómo causar los estados alterados. Para los efímeros, prácticamente todos se originan con ataques dedicados a ello. Dallo confuso, denadoras, tormento... Pero el retroceso, por ejemplo, es siempre un efecto secundario de ciertos movimientos como mordisco o tajo aéreo. El único ataque que siempre hace retroceder es Sorpresa. Un movimiento de altísima prioridad, pero que solo puede usarse el primer turno que tu Pokémon será al campo. Además, la confusión te la puedes provocar a ti mismo al cansarte por usar un movimiento como danza pétalo o enfrado. Los persistentes también pueden causarse por movimientos dedicados exclusivamente a ello, como Tóxico, Fuego Fatuo o Espora. Aunque ahora sí que hay bastante diferencia entre cada movimiento. Tóxico causa el envenenamiento grave que mencioné antes, mientras que Gas Venenoso provoca envenenamiento normal, pero afecta a ambos Pokémon del rival en un combate doble. Así que tiene bastante potencial para ciertas estrategias. Juego Fatuo lo aprenden numerosos Pokémon Fantasma y Psíquico. Y aunque no tenga mucha precisión, es una buena opción para bajar el daño de un ataque físico. Hypnosis lo aprenden muchos Pokémon, pero tiene una precisión bastante baja. Somnífero es algo mejor en ese sentido, pero tampoco es totalmente fiable. Y Espora es el único movimiento para dormir que tiene un 100% de precisión, aunque solo lo aprenden los Pokémon Ongo. Brecha Negra, el movimiento característico de Darkrai, tiene la precisión de Somnífero, pero golpea a ambos enemigos. Lo malo de Somnífero y Espora, así como de Polvo Veneno y Paralizador, es que al ser movimientos de polvos, no afectan al tipo planta. Aunque Paralizador sí que puede paralizar al tipo tierra, cosa que Onda Trueno no puede hacer. Lo único que sí paraliza a todos los tipos, salvo el eléctrico, es Deslumbrar, que lo aprenden los Pokémon Serpientes. Creo que un movimiento muy digno de mencionar sería Gontoneo, ya que, aparte de confundir al rival, sube su ataque físico. ¿Para qué puede interesararnos esto? La confusión nos hace golpearnos a nosotros mismos tomando nuestro ataque y defensa. Así que si un Pokémon confundido tiene el ataque aumentado, será bastante más daño a sí mismo. También hay muchos otros movimientos ofensivos que tienen como efecto secundario causar estados alterados. Casi todos los del tipo Veneno pueden envenenar. Y lo mismo para las quemaduras con el fuego, la Paralisis con el eléctrico, el congelamiento con el hielo... No existe un movimiento hecho solo para congelar otro Pokémon, y los ataques que congelan solo tienen un 10% de probabilidades de congelar. Este ataque es un movimiento curioso, ya que, aparte de hacer un buen daño, puede congelar, paralizar o quemar. Pero quizás el movimiento que quema más curioso sea escaldar. Es algo más débil que Surf, pero muchos Pokémon tipo agua lo prefieren usar no solo porque en dobles no golpea a tu aliado, sino a un único enemigo. Sino porque tiene un 30% de probabilidades de quemar al adversario, bastante más que la mayoría de movimientos de tipo fuego. Así que varios Pokémon de aguas defensivos como Palitoad o Jellysen prefieren escaldar al Surf o Hidrobomba. Aparte, tanto para los estados alterados como los efímeros, hay habilidades que pueden provocarlos a contacto, como Cuerpo Llama, Gran Encanto o Efecto Espora. Esto significa que si tocas a un Pokémon con esta habilidad, tienes un 30% de posibilidades de sufrir un estado alterado. También está Nedor y Toque Tóxico, que tienen un 10% de causa retroceso o envenenamiento respectivamente al atacar al rival con un movimiento de contacto. Hay varias formas de curarse de los estados alterados. Para la confusión y los persistentes, la valla Cigüela cura de cualquiera de esos estados. Hay vallas específicas para cada uno de esos estados, así que a veces nos interesará más llevar la valla Kakik, si podéis usar el enfado para no confundiros al final. O la valla Tania, para curaros solo del sueño cuando uséis descanso. Descanso es muy útil porque al forzaros a dormir, os quitáis todos los estados permanentes que tuvierais. Obviamente, si no podéis usar descanso porque estáis ya dormidos o congelados, no os podéis curar. Sin embargo, si estáis dormidos, podéis usar sonámbulo y ronquido. Y si estáis congelados, podéis descongelaros si hay día soleado, si usáis fuego sagrado o rueda fuego. Como dije al hablar de los tipos, no podéis envenenar a un tipo acero ni a un tipo veneno, a no ser que tengáis la habilidad corrosión. Ni podéis quemar un tipo fuego, congelar a un tipo hielo o paralizar a un tipo eléctrico. Por supuesto, otra forma de curarse de los estados persistentes, pero no de los efímeros, es con el movimiento campana cura o con aromaterapia, que afecta a todo vuestro equipo aunque no esté en el campo. También podéis curaros de cualquier estado al volver a la pokeball, incluyendo a los persistentes, si vuestra habilidad es cura natural. Si tenéis muda o vuestro hallado tiene alma cura, tenéis una posibilidad de curaros al final del turno. También os despertaréis en la mitad de tiempo si tenéis madrugar. Otra opción sería que estuviera lloviendo y tengáis la habilidad hidratación, que os cura al final del turno. Defensa hoja es una habilidad parecida. Si hace sol, os protege de estados alterados persistentes, pero no os cura si estáis ya afectados por uno. Para curaros de mofa, atracción, otra vez, anulación o tormento, podéis usar la hierba mental o directamente tener la habilidad despiste, que os hace inmunes. Hay habilidades que os protegen también de otros estados alterados concretos, como ritmo propio para la confusión, escudo mágama para el congelamiento o espíritu vital para el sueño. También podéis evitar el sueño si está activo el campo eléctrico y cualquier otro estado alterado si está en el campo de niebla, aunque esto solo afecta a los pokémon que estén en el suelo. Para proteger a todos los pokémon de estados alterados, podréis utilizar velo sagrado, que dura 5 turnos. Volviendo a las habilidades, muro mágico os protege de cualquier daño posible que no sea el de ataques directos. Aunque esto suele usarse para protegerse de la tormenta arena o del daño de la vida esfera, también os protege del veneno y de la quemadura. Antídoto no solo os protege del daño del veneno, sino que también aumenta vuestros PS cuando estáis envenenados. Hay más habilidades que se benefician de estados alterados. Ímpetu tóxico aumenta vuestro ataque en un 50% si estáis envenenados. E ímpetu ardiente aumenta vuestro ataque especial si estáis quemados. Por ejemplo, Agaias también aumenta un 50% por su ataque si tenéis cualquier estado alterado, incluyendo el sueño. Y si estáis quemados, seguís ganando ese 50% en ataque e ignoráis por completo la bajada de daño de la quemadura. Del mismo modo, Imagen duplica su daño si padecís un estado alterado persistente, ignorando también la bajada de daño de la quemadura. Así que, a pesar de que Entria bajaría el ataque de un pokémon, un Ursaring con Agaias e Imagen haría muchísimo más daño si está quemado que si está saludable. Pies rápidos funciona igual pero con la velocidad, ignorando también la lentitud que debería causar la parálisis, pero no la probabilidad de no atacar. Hablando de probabilidades de no atacar, una forma muy común de aprovecharse de los estados alterados del rival es impidiéndole atacar. Un pokémon puede estar a la vez paralizado, enamorado, confuso y amedrentado, así que una estrategia que se ve a veces es combinar Onda Trueno con Toneo y un movimiento como aire afilado a balanza o cascada. O un pokémon con encadenado y la roca del rey. Para sumar todas las probabilidades de que el rival no sea capaz de atacar, los movimientos con efecto secundario tienen algo en especial, y es que sus probabilidades se duplican cuando el pokémon tiene la habilidad dicha. Ese 10% de congelar de rayo y hielo, el 30% de retroceder del tajo aéreo y el 50% de subir de ataque especial de rayo carga se vuelven números bastante más altos. Sin embargo, si el objetivo tiene la habilidad polvo escudo, el efecto se anula aún si tuviera una probabilidad del 100%, como un moflete estático. También hay movimientos que cambian su efecto si el rival tiene un estado alterado. Estímulo y espabila duplican su potencia si el rival está paralizado o dormido, respectivamente. Así que una estrategia posible podría ser un poliraz con hipnosis, tambor y espabila. Carga tóxica también duplica el daño si el rival está envenenado, pero no lo cura el envenenamiento. Lo mismo con infortunio, pero para todos los estados alterados. Por último, os aviso de que si el rival o es el sustituto, el buñenco recibirá todos los golpes, y no harán afecto a los movimientos que causan estados alterados. Aunque sí que le afectan los movimientos de sonido, así que de hecho podéis confundirlo con supersónico. Y nada, creo que eso era todo por ahora. Los estados alterados son una de las estrategias más comunes de los pokémon tácticos, y pueden hacerte ganar el combate sin prácticamente golpear al rival directamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, pasadlo bien con vuestros pokémon, y chao.